Radio Cartaya, te ponemos en onda, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Uy, mira, se me ha escuchado aquí. Es que para asegurarnos. Claro, estamos aquí hablando y no sabía que estaba el micro arriba. Hola, pues nada, que hoy nos vamos a la ruta con una chica que hacía mucho tiempo que no la teníamos con nosotros. La tenemos de fondo, ¿eh? De fondo, estamos escuchándola. Tiene unas versiones de tema. Qué bonito. Ay, ya no se escriben canciones así, ¿eh? Es que esto es un temazo, ¿no? Y en la voz de ella, pues como yo le digo, suena como Los Ángeles, ¿no? Tan dulce, tan guapa. Sí, parece una gente. Pues nada, tenemos al otro lado de teléfono el gusto de saludar a Greit Beltán, que ese es su nombre artístico. Greit. Hola, ¿qué hay? Hola. Buenas tardes. ¿A dónde estamos llamando hoy? ¿Dónde nos hemos ido en la ruta? Pues yo soy de San Fernando, Cádiz. ¡Qué bonito, qué bonito, Cádiz! Sí, por Dios. Pues a Cádiz nos hemos ido hoy, mira, aquí, cerquita. Sí. Que además tenemos un puente por delante, quien quiera ir a disfrutar de las playas también de Cádiz. El mejor sitio que irse a Cádiz. Pues sí, porque aquí hace tiempo veraniego. Sí, igual que aquí. Estamos pegados, hermano. Vuelva a Cádiz. Pues sí, 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 la verdad que sí. En mangas cortas estamos aquí, así que con eso te lo digo. Nos falta una carreterita nada más, ¿eh? Es verdad. De verdad. De verdad. Un poquito más cerquita. Un poquito más cerquita. Sí, directa, directa, como digo yo. A ver, que Sevilla es muy bonita, pero que sí, podemos tener un poquito menos, ¿verdad? Porque hay que atravesarlo, si yo quiero ir a Cádiz. En una hora podemos estar en Cádiz. Nada, estamos súper cerca, pero vamos, tenemos que dar un rodeo que no es impresionante. Pero así todo, a la gente de Huelva le gusta mucho Cádiz y vamos mucho. Sí. Sí, porque hay muy buena gente. Yo cada vez que voy a dar un concierto allí por la zona de Huelva, es que vamos, Cádiz, Huelva... Somos muy parecidos. Muy, 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 claro. Somos lo mismo, lo mismo. Sí, sí, somos parecidos, es verdad. Estamos pegaditos, como yo digo, el Atlántico y es que somos muy parecidos. Pegaditos, pero no tan pegaditos. Me dice ella, hay que ir para Sevilla y dice, hay que ir estando al lado. En fin, que lo vamos a hacer. Grey, bueno, tenemos este Hoy tengo ganas de ti, todo un clásico, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Era un tema que la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Yo soy una persona que me gustan mucho los clásicos, los temas de antaño, porque sus letras dicen algo, sus músicas también. Y, claro, ese tema lleva conmigo mucho tiempo y tenía que hacer un cover de ese tema mientras voy preparando muchísimos proyectos que tenemos en mente. Vamos, que tenemos muchísimos proyectos. Así que, bueno, oye, en este tiempo... Oye, ¿cómo ha ido el veranito, no? Porque hace mucho que nos hablamos contigo. Y, claro, también para los oyentes que nos estén escuchando, pues vamos a hablar un poquito desde el principio, ¿no? Porque a lo mejor para alguno eres nueva, ¿no? Hace mucho tiempo que nos hablamos contigo. Y preguntarte, oye, ¿cómo comenzaste en el mundo de la música? Yo sé que también tienes una relación muy especial con tu productor. Y que es saxofonista, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Bueno, saxofonista. Tocan muchísimos instrumentos. Muchos instrumentos. Pero yo como lo conozco, lo tengo grabado, pues me quedo ahí, ¿no? Y, bueno, ¿cómo comenzaste? Dijiste, oye, voy a dar un pasito y voy a empezar a hacer cover, voy a empezar a subir cositas. ¿Cuándo fue eso? Pues todo fue a raíz de la pandemia, que hemos sufrido todos, porque yo cantando llevo desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que comencé con un grupo musical, con el grupo Jaranda, que íbamos de Feria en Feria, cantando en muchísimos eventos, intentando que la gente disfrutara un poquito de nuestra música, que bailara, cantando canciones populares. Y se paró todo, se paró todo para la música y nosotros, pues, teníamos que reinventarnos y hacer algo. Y decidimos crear a Greinfeld Trans y empezamos a hacer cover de canciones que nos gustaban por Latinoamérica. Tuvimos muchísima, muchísima aceptación con un tema de José José y cada vez teníamos más seguidores en las redes sociales. Y digo, bueno, pues, en vez de hacer cover, ¿por qué no hacemos temas propios? Si mi pareja, pues, compone y hace arreglos musicales, pues, vamos a intentar, vamos a intentar, eso, a hacer temas propios. Y la verdad es que, sí. Ahora hablando contigo, se me había unido a la memoria cuando te entrevistamos y ahora ya he caído. Fue para el Día de Andalucía. También, también. El año pasado con un himno de Andalucía que perdicionaste y saliste en numerosas televisiones y se hizo viral. Es que ahora hablando contigo digo, ¿desde cuándo no hablamos con esta chica? Pues, fíjate, desde el 28 de febrero del año pasado no hablábamos. La verdad es que fue una cosa muy bonita porque hicimos el himno de Andalucía, tuvo muchísima aceptación y cada año en todas las radios ponen el himno de Andalucía, en los coles también y, vamos, estoy súper orgullosa de... Y era una cosa que yo no apostaba mucho por el himno de Andalucía, no por nada, sino porque, como decía, el himno de Andalucía es una cosa que le tenía muchísimo respeto. Yo siempre le... a lo que es las cosas que llevan muchísimos años le tengo muchísimo respeto y digo yo, ¡ay, Dios mío, el himno de Andalucía! ¿Lo haré bien o lo haré bien? Pero al final la verdad es que tuvo muchísima aceptación y estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos con el himno de Andalucía. Una muy acertada decisión. También has versionado una parte de ti, tienes muchísimos temas versionados y ahora me dices que tienes nuevos proyectos porque ya vais a empezar a sacar cositas vuestras, ¿verdad? Tenemos un par de temas nuestros propios en las redes sociales y, aparte, tenemos proyectos de una gira en directo que queremos hacer en vista del año que viene, que se va a llamar por Andalucía y queremos enfocarlo eso, como un viaje a Andalucía. Y la verdad es que le tenemos puesto muchísimo cariño a este proyecto que tenemos en mente y también a un tema que dentro de muy poquito, muy poquito se está cosiendo y dentro de muy poquito va a salir también por las redes sociales, tanto lo que es el audio como el videoclip que va dedicado a mi padre y que me está costando muchísimo trabajo grabarlo porque falleció el año, hace un año y medio y la verdad es que me está costando un poquito de trabajo, pero vamos, que lo estamos sacando muy poquito a poco y espero que también tenga la misma aceptación que ha tenido estos anteriores que hemos sacado. Claro, es que cuando un tema se convierte en emotivo y tiene un significado para ti, pues cuesta más, ¿no? Y más un significado tan especial. Sí, pero seguramente cuando esté realizado todo ya va a tener esa satisfacción, ¿no? Además, ¿no? Oye, ¿y cómo va a costar esa gira, por así decirlo, de cuántos temas? ¿Vais a tener temas de cover y temas propios? ¿Tenéis pensado sacar algún CD todo de temas propios o con cover? No, 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 no. Vamos a hacer tanto temas propios como cover también. Eso, queremos hacerlo enfocado un poco a Andalucía, hacer sevillanas, hacer fandangos, hacer alguna rumba, hacer a lo mejor las habaneras de Cádiz, hacer eso, hacer un viaje por Andalucía y enfocarlo a todo, no solo a la zona de Cádiz, sino a hacer, nos vamos a Málaga o nos vamos a Huelva, nos vamos a ir en cada sitio de Andalucía por algo un poco típico de, alguna música típica de allí. Oye, ¿cómo? Siempre llevándolo un poquito a mi terreno, a mi estilo de cantar, a mi forma de cantar. Oye, una buenísima idea. Y Grace, si tú tuvieras que identificar, supongo que te identificarías muchísimo con el tema que estás creando, dedicado a tu padre, ¿no? Pero de todos los que llevas ya sacado, ¿con cuál te identificas más o con cuál te ves tú hoy este sí en mi estilo? Nosotros que intentamos darle a todos los temas, tenemos ya como un sello marcado, ya la forma de componer, la forma de arreglar los temas, porque no sé si os he comentado alguna vez que lo hacemos todos nosotros mismos, tanto la composición como los arreglos, como el trabajo de la masterización de los temas, el videoclip, todo lo hacemos nosotros casero y le ponemos muchísimo corazón, muchísimo cariño. Y la verdad es que si me tuviera que identificar o quedarme con alguno, yo creo que en cada uno le ponemos un granito de nuestro corazoncito y no podría quedar con ninguno. Hombre, ese último es que tiene mucho sentimiento y mucha parte de mí, entonces pues me toca un poquito la fibra. Yo siempre digo que los cantantes sois como una madre que tiene muchos hijitos y a cuál va a decir que no. Es que a todos me gustan, ¿no? Si a todos los quiero, ¿no? Pues sí. Lo mismo. Aparte, los cantantes somos un poco actores, porque los cantantes no solo cantamos, los cantantes tenemos que interpretar, entonces somos un poquillo esos actores y para que el tema que estemos interpretando os llegue a vosotros al corazón, que es lo que intento tratar en cada tema que interpreto yo, que intento colgar en las redes sociales o que cuando yo estoy en directo intento transmitir. Además, fíjate, Yolanda, en este tema, por ejemplo, perdón, de hoy tengo ganas de ti, se la ve a ella simplemente detrás tiene un piano. Sí, de un piano, simplemente. Sí, 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 de madera. Ha sido sencillo, ¿no? Pues no es un piano, ¿eh? Parece un piano. ¿Y qué es? No, no es un piano. De verdad que no lo es. Yo creía también que era un piano. Pues tiene su papelita. Es que nos gusta el diseño también y también tenemos cuadros grandes con diseños de... No me lo puedo creer. ¡Qué fuerte! Oye, pues parece... Oye, realista total. Claro, sí. Es que ahora me estoy fijando y lleva razón. Estoy viendo el marco. Es un lienzo. Es un lienzo. ¡Ay, pues yo caí igual que tú, Isa! Yo pensaba que estabais sentada. Yo creía que estaba sentada delante de... ¡Oh, cómo me he quedado! Que es un cuadro. Pues si no lo llegas a decir, ¿qué crees? Impresionante el cuadro, ¿eh? Queda muy bien, vamos. Sí, tenemos varios cuadros de esa... ¡Qué fuerte! Porque nos gusta mucho también el diseño y el tema de los instrumentos musicales. Así en plan, a lo grande, pues tenemos aquí varios... Hay veces que nos dicen, parece un croma, parece... Claro, efectivamente, efectivamente, eso parece. Ay, pues nada, comisa conmigo, Javi Queda. Porque yo también cuando dice no es, digo, ¿cómo que no? Bueno, pero fíjate, así y todo, la esencia sigue siendo la misma. Ella sola con ese piano dibujado. Está sonando de fondo, como siempre. En todas nuestras entrevistas tenemos que tener un colegio al lado. Y es la hora de recogerse del recreo. El colegio... Bueno, el colegio lleva de fiesta de Halloween desde que llegamos. Pero ha sonado, se ha metido todo. Ha sonado, ha sonado. Fíjate, suena fuerte, ¿eh? Para meterse a los estudios. Bueno, pues eso, a lo que iba, que tiene que comunicar mucho simplemente para estar ella ahí con el micrófono, ¿no? Y esa imagen. Sí. Y es que comunica mucho. No hace falta nada más. Yo creo que una voz, si hay una buena voz, no hace falta mucho más. No. Y una buena interpretación. Claro, hay muchos artistas que hoy al final necesitan mucho oar un dedo, muchas cosas para hacer un videoclip, pero claro, están transmitiendo lo que transmite. Y hay otros que simplemente con la voz, pues ya lo transmiten todo, ¿no? Sí, y eso le pasa a ella. Sí. De hecho, mira, en los programas estos que ahora están saliendo televisivos, no vemos la imagen, no vemos nada y ahí se ve la voz. Y de hecho se titula así, ¿no? Un programa televisivo, ¿no? De cantantes, ¿no? Pues eso es lo que debemos fundamentar, ¿no? La voz. Greis, ¿de dónde te pueden encontrar y cómo los oyentes? Pues en cualquiera de mis redes sociales. Me buscan como Greis del Trans. Y nada, que no se le olviden a darle un me gusta, un like y nada, que me sigan, que yo continuamente estoy subiendo cositas a las redes sociales. Y que nada, que somos, estamos en, como quien dice, pues llevo muchísimos años cantando, pero como quien dice, estamos empezando en solitario y necesitamos, todos los cantantes que estamos empezando, pues necesitamos en las redes sociales muchísimos apoyos para poder subir poquito a poco y para poder dedicarme exclusivamente a la música, que es lo que me gustaría, me encantaría dedicarme exclusivamente a la música, que es mi pasión, es lo que le gustaba a mi padre, es lo que me gusta a mí, es lo que nos gusta a toda mi familia y es lo que me encantaría, eso, dedicarme. Viene de familia, ¿no? La verdad que solemos entrevistar a mucha gente, que algunos se dedican exclusivamente a la música, pero otros los tienes que compaginar con otros trabajos. Es difícil, es muy difícil. Y además cuesta muchísimo dinero, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Todo, ¿no? De hecho ellos hacen muchas cosas propias porque si no sería, pues un dinero, ¿no? Hay un manager, un teclista, un bajista, llevarían muchísimo, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Y todo eso cuesta dinero, ¿no? Sí. Bueno, Grey, ya para finalizar, pues a ver qué podríamos decirle a nuestros oyentes, pues para que te busquen, para que te sigan, para que se animen a escuchar tu música, ¿qué le podrías decir a todos los que nos estén escuchando en este momento? Que nada, que eso que me sigan en las redes, que yo voy a intentar no dejar dudarlo, que eso que llevo muchísimos años dedicándome a la música y que yo trato de subir temas muy melodiosos y temas que lleguen al corazón y que es lo que intento transmitir con mi… Yo sé que hoy en día está muy de moda el reggaetón. Bueno, pero hay para todos los estilos, ¿no? Tengo una edad que lo que a lo mejor se estilaría a cantar es el reggaetón. Es verdad, porque eres muy joven. Pero oye, se agradece, Grey, que estén cantantes como tú. Hombre, yo creo que algunas canciones no se deberían de perder, ¿no? Y oye, sacarlas así en un cover, una voz tan propia, tan melódica, tan impactante. Es lo que yo digo, tiene una voz como los ángeles, ¿no? Y la carita, y después tuve el videoclip, rubita, la cara. Es que transmite como paz, como serenidad, como qué bonito, ¿no? Lo que estás transmitiendo. Yo lo digo, yo soy de Massachusetts, ¿verdad? Lo que pasa que… Ay, no me lo puedo creer, ¿en serio? No, que va. Ay, me lo había creído. Otra cosa, de verdad. Soy muy ingenua, me lo dice la gente. Es que ingenua eres, que me lo creo todo. Yo tengo un acento de Massachusetts. Te iba a decir, ¿en serio? Me he quedado así. Pero es que es verdad, podría, ¿eh? Podría perfectamente. Digo, lo blanquita que soy, lo rubita que soy. Perfectamente. A mi hija le pasa exactamente igual que a ti, Grey. Exactamente igual. Rubia, rubia, blanca, blanca y los ojos verdes. Y las mías exactamente igual. A ver, esto me ha faltado a mí. Sí, mi hija también. Esto me ha faltado a mí. Los ojos, claro, ¿eh? Eso me ha faltado a mí. Y yo tenemos las niñas iguales, lo decimos, ¿eh? Dos niñas muy distintas y las dos niñas con los mismos rasgos. Una morena y la otra rubia. Sí, pero fíjate, estamos aquí las dos y las dos tenemos dos niñas y las dos niñas son totalmente diferentes. No tienen nada que ver. Y además la mía también es rubia con los ojos claros. Es que decimos, es que hay que ver, ¿eh? Es curiosísimo. Pues ya de que es curioso. Pues nada, una andaluza, no, nina, rubia, que la tenemos que escuchar. Que canta, pues muy dulce. Sí. Grey Beltran, ya sabéis, la podéis encontrar en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, buscadla, descargároslo. Y bueno, y como no, en YouTube los videoclips están tan chulos. Claro, que es importante ese like. Es muy importante. Una voz muy especial. Y suscribirse. Grey, que ha sido todo un placer. Que espero que tus joyitas estén ahí muy pronto. Fuera a la calle para que todos las escuchemos. Que no te hagas mucho. Sí, me pondré en contacto con vosotros. Claro, ya tienes mi teléfono, que yo la voy a perder. La primicia, tendréis la primicia. Exacto. Ay, muchísimas gracias, Grey. Con un beso para ti y para toda Kai. Eso. Que en Kai hay que morir, como dice. Ay, con un en Kai hay que morir. No, ni nada. Un beso muy grande, Grey. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.